Te invitamos a conocer el modo de realizar una solicitud de actualización de domicilio en el Registro Social de Hogares, de manera simple y expedita. Este trámite permite informar al Registro Social de Hogares que tu hogar, todos sus integrantes, se ha trasladado a otro domicilio. ¡Acompáñanos! Ingresa a la página web www.registrosocial.gov.cl y selecciona la opción Ir a mi Registro para acceder con tu clave única. Excepcionalmente, mientras dure la emergencia sanitaria de COVID-19, si no tienes clave única, puedes acceder también con tu RUT, fecha de nacimiento y número de documento de tu cédula de identidad. Paso 1. Selecciona Quiero actualizar los datos de mi domicilio y o vivienda. Una vez que hayas ingresado a tu Registro Social de Hogares, verás tus datos de contacto y la información de tu hogar. Paso 2. Selecciona Mi hogar se cambió de domicilio. En la siguiente pantalla, selecciona la alternativa Mi hogar cambió de domicilio y luego haz clic en el botón Continuar. Paso 3. Selecciona los integrantes que cambiaron al nuevo domicilio. Selecciona a las personas integrantes de tu hogar que se cambiaron al nuevo domicilio. En caso que no selecciones a todas las personas de tu hogar, se te indicará que realizarás un nuevo ingreso al Registro Social de Hogares, dado que estás formando un nuevo hogar. Posteriormente, selecciona botón Continuar. Paso 4. Completa la información de tu nuevo domicilio y no olvides completar datos de contacto telefónico y correo electrónico. Esta información corresponde a la localización, características y situaciones de ocupación de la vivienda. Responde todas las preguntas y al final, selecciona Continuar. Paso 5. Adjunta los documentos. Descarga el formulario de tu solicitud de actualización, cambio de domicilio e información de vivienda. Si eres la jefa o jefe de hogar e ingresaste con tu clave única, no tendrás que imprimir ni firmar el formulario. Si no lo eres, deberás firmarlo y también el jefe o jefa de hogar, acompañando la copia de su cédula de identidad. Debes adjuntar un documento que acredite tu nuevo domicilio. Boleta de servicios básicos. Luz, agua, gas, telefonía, que contenga el nombre de un adulto del hogar y la dirección en la que ahora vives con una antigüedad máxima de 3 meses. Certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos. Contrato de arriendo o cualquier otro de los documentos especificados en el protocolo vigente. Excepcionalmente, mientras dure la emergencia sanitaria de COVID-19, podrás reemplazar el formulario por una declaración jurada simple, hecha a mano, a la que deberás tomar una fotografía y adjuntar. Paso 6. Confirmación y cierre. Una vez cargados los documentos, verás que tu solicitud ha sido ingresada con éxito. La cual será revisada por tu municipio para ser aprobada, en caso que esté correctamente realizada o rechazada si falta documentación o se encuentra incompleta. Si quieres más detalles sobre cómo realizar esta solicitud, podrás acudir a las guías de apoyo a la tramitación, las que encontrarás en el sitio web del Registro Social de Hogares, ingresando en la sección Cómo realizar tus trámites en línea paso a paso. También puedes conocer el estado de este trámite en el sitio web del Registro Social de Hogares, ingresando en la sección Revisa aquí el estado de las solicitudes. Registro Social de Hogares. Tu información, tus beneficios. Encuentra más información ingresando a www.registrosocial.gov.cl, llamándonos al 800-104-777. En tu municipio, en todas las oficinas Chile Atiende del País, en Gobernaciones y Centros de Familia Digital. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Ministerio de Desarrollo Social y Familia.